Por tiempo como tú Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te daba este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda naciendo Que creíste que me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente Claramente Es igualita Que tú Que tú Te enamoralo Te enamoralo Yo ya un paso Por acá Y si quieres traértela Y si quieres traértela Ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente 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 No es como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Oh, 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 oh A ti te quedé grande A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Oh, oh, oh Ya está Chao Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno No hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie te va a culpar A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa no me interrumpas Si te hice algo malo entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel Baby, pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con la Queda de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Baby, yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos Malomo, baby No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Papi Juancho Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey, que sonríen las que ellas les metían Un VIP Un VIP Ey, saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonríen las que ellas se pidieron de mí Me gustan mucho las Gabriela Las Patricia Las Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quise amudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey, ey, muchas novias Hoy tengo una, mañana a otra Y Titi me pregunto 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieras tanta novia? Me la voy a llevarla toda con VIP Un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie Say cheese Que sonrían las que ellas se olvidaron de mi Oye muchacho el diablo azaroso Suelta ese my VIP que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Chacho el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Ni en mi mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Y llevarse el crédito Ya me aburrido Ya me aburrido Y quiero un totito inedito Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mi No te enamores de mi Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mi No te enamores de mi No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual Nos falta una mitad La mitad de me muero por verte Pero no va a pasar Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo ¡Maldito juego de ajedrez! ¡Maldito juego de ajedrez! ¡Maldito juego de ajedrez! ¡Maldito juego de ajedrez! No sé qué pasa que ya nunca coincido contigo ¡Maldito juego de ajedrez! Dices que se terminó cuando yo te echo de menos Pero cuando digo adiós Tú dices sola de nuevo Tantas vueltas Tantas vueltas Que ya perdí la cuenta Tantas vueltas ¡Maldito juego de ajedrez! De las veces que muero por verte Y no me quieres mirar ¡Luyvo mañana y tú te fuiste ayer! Cuando regreses tú ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca he vivido contigo Maldito juego de ajedrez Nos queremos pero nunca la ves Nuestros pelo crees giran del real No sé qué pasa que ya nunca he vivido contigo Maldito juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Los dos queremos pero nunca va a pasar Ya estás con alguien con quien pasar los domingos Pero estamos igual, nos falta una mitad Vuelvo mañana y tú te fuiste ayer Cuando regreses yo ya no estaré No sé qué pasa que ya nunca he vivido contigo Maldito juego de ajedrez Nos queremos pero nunca la ves Nuestros pelo crees giran del real No sé qué pasa que ya nunca he vivido contigo Maldito juego de ajedrez No sé qué pasa que ya nunca he vivido contigo Maldito juego de ajedrez Siempre que hablamos terminamos en lo mismo Maldito juego de ajedrez